Otro año que se va, juntos otra Navidad Otro año para celebrar el poderte amar Una esfera te voy a regalar, de deseos y de paz Una esfera llena de caricias y besos para ti nada más ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, mi amor! Otro año para celebrar ¡Feliz Navidad, mi amor! ¡Venlo por ti, tu felicidad! ¡Feliz Navidad, mi amor! ¡Feliz Navidad, mi amor! ¡Feliz Navidad, mi amor! Otro año para aprovechar una nueva oportunidad Otro año para agradecerle a Dios todo lo que nos da Una esfera te voy a regalar, de deseos y de paz Una esfera llena de caricias y besos para ti nada más ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, mi amor! ¡Feliz Navidad, mi amor! Otro año para celebrar ¡Feliz Navidad, mi amor! ¡Venlo por ti, tu felicidad! ¡Feliz Navidad, mi amor! 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 Gracias.